El impacto de las sondas Voyager en la investigación espacial ha sido notable. A pesar de haber sido lanzadas hace más de 45 años, y a pesar de sus limitaciones en memoria y velocidad de transmisión de datos, estas sondas siguen siendo pioneras en la exploración interestelar. Lanzadas en 1977, las Voyager han estado en la vanguardia de la investigación fuera de nuestro sistema solar. Pero recientemente, la Voyager 1 ha entregado datos que han dejado a los científicos perplejos. Estos datos parecen inconsistentes con el sistema de control actual, lo que plantea un desafío importante para la exploración continua del universo. El 5 de septiembre de 1977, la Voyager 1 fue lanzada desde Cabo Cañaveral en Florida, utilizando un cohete Titán 3E Centaur, marcando el inicio de un viaje extraordinario. Solo 13 días antes, el 20 de agosto de 1977, la Voyager 2 había comenzado su misión espacial paralela, con el objetivo inicial de estudiar las lunas de los gigantes caseosos Júpiter y Saturno en nuestro sistema solar. Sin embargo, estas valientes naves han superado sus metas originales y han continuado su viaje hacia los rincones más lejanos del espacio, rompiendo numerosos récords en el proceso. La Voyager 1 y 2 han viajado más lejos de la Tierra que cualquier otro objeto creado por el ser humano, explorando regiones de la galaxia que aún son desconocidas para la ciencia y más allá de la influencia del Sol. Estas sondas han proporcionado una gran cantidad de datos valiosos, sorprendiendo continuamente a los científicos con sus hallazgos. Entre sus descubrimientos más impactantes se encuentran las lunas de Júpiter y Saturno, que revelaron una actividad geológica inesperada que desafió las teorías anteriores sobre estos cuerpos celestes. La Voyager 2, en particular, logró hitos notables, como ser la primera nave espacial en pasar cerca de Urano. En 1986, la Voyager 2 hizo historia al convertirse en la única nave espacial en acercarse a Neptuno. Tres años después, la nave también realizó un sobrevuelo de Tritón, revelando vientos intensos y volcanes helados en este satélite. Además, la misión permitió explorar las lunas de Urano, que hasta entonces no se habían observado en detalle. Este asombroso viaje proporcionó valiosa información sobre estos lejanos gigantes de hielo. La NASA ha implementado diversas estrategias para prolongar la mira útil de la nave espacial mientras continúa su extraordinario viaje. Al desactivar los calentadores y componentes no esenciales, para conservar energía, la Voyager 2 podrá seguir operando mucho más allá de la próxima década. Aunque la misión está programada para finalizar en 2030, esta cuidadosa gestión asegura que la nave puede seguir enviando datos a los científicos e ingenieros que han trabajado en ella desde el principio. El final de la misión Voyager será un momento agridulce, marcando el cierre de una misión que ha superado todas las expectativas. Gracias a su dedicación y perseverancia, se han logrado avances significativos y se han obtenido nuevos conocimientos sobre nuestro sistema solar y más allá. Los datos que las sondas han traído seguirán beneficiando a futuras generaciones de científicos y entusiastas del espacio, superando cualquier expectativa previa a su lanzamiento. Las sondas Voyager han explorado y documentado las maravillas de nuestro sistema solar, transformando nuestro entendimiento de estos mundos celestiales. Estas misiones han revelado secretos fascinantes, como la cubierta de hielo de Europa, las impresionantes erupciones volcánicas en Kío, una de las lunas de Júpiter, y el sorprendente hallazgo de los delgados anillos de Júpiter, que antes se pensaban inactivos y desolados. Las imágenes y datos que han enviado han mostrado mundos dinámicos y activos, planteando nuevas preguntas a medida que la Voyager 2 se adentraba en el sistema solar exterior. Al acercarse a Neptuno y Urano, la Voyager 2 destacó la riqueza y complejidad de los planetas exteriores. Descubrió 10 lunas previamente desconocidas alrededor de Urano y reveló el severo clima en Neptuno, con vientos que pueden alcanzar los 1.000 millas por hora y temperaturas superficiales de hasta menos 391 grados Fahrenheit, unos menos 235 grados centígrados. Tritón, la luna más grande de Neptuno, resultó ser uno de los lugares más fríos del sistema solar, y sus volcanes de hielo expulsaron partículas congeladas y gas nitrógeno durante la exploración. La Voyager 1 se acercó peligrosamente a Titán, la luna de Saturno, y mostró su atmósfera brumosa y anaranjada. Cada encuentro con estos cuerpos celestes planteó nuevas preguntas sobre la naturaleza de estos mundos lejanos, generando una abundante cantidad de datos que desafiaron las creencias previas. Aunque las ondas estaban diseñadas para girar a un ritmo mucho más lento que el de las manecillas del reloj, su precisión permitió una visibilidad excepcional durante su rápido viaje por el espacio. Las capacidades fotográficas de las Voyager impresionaron tanto a científicos como al público, cuando incluso desde varios meses de distancia, comenzaron a transmitir imágenes de Júpiter, sus nubes turbulentas y manchas rojas. Un hallazgo particularmente innovador fue el descubrimiento de volcanes activos en la luna Lo de Júpiter, la cual resultó ser el cuerpo volcánicamente más activo del sistema solar. Estos descubrimientos han cambiado significativamente nuestra comprensión de los planetas y lunas exteriores, incluyendo la sorprendente posibilidad de un océano bajo la superficie helada de Europa, lo que ha generado un creciente interés en la búsqueda de vida extraterrestre. El descubrimiento de Heysheras, que emergen del Encelado, una luna de Saturno, sugiere que podría haber agua líquida bajo su superficie. Este hallazgo ha impulsado nuevas misiones para investigar más a fondo estas intrigantes lunas y tiene importantes implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Las observaciones de la Voyager 2 en Neptuno y Urano también fueron revolucionarias. Al acercarse a Urano, la sonda reveló que el planeta azul y verde tiene numerosas lunas, incluyendo Miranda, que muestra una actividad fascinante y un campo magnético complejo. En 1989, cuando la Voyager 2 pasó cerca de Neptuno, ofreció las primeras imágenes detalladas del planeta, mostrando su atmósfera azul profundo y la gran mancha oscura. Además, la sonda confirmó la presencia de anillos tenues alrededor de Neptuno y descubrió seis lunas adicionales. Mientras continuaban su viaje, las Voyager siguieron enviando datos científicos valiosos, incluyendo información sobre la heliósfera, la región espacial dominada por el campo magnético del Sol y el viento solar. Después de atravesar la heliopausa, que marca el límite de la heliósfera, las sondas investigaron el medio interestelar, el escaso ambiente entre las estrellas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el aumento inesperado de rayos cósmicos en el espacio interestelar, lo que ha llevado a los científicos a reevaluar sus teorías sobre el medio interestelar y el entorno más allá de nuestro sistema solar. Los datos sobre campos magnéticos, ondas de plasma y rayos cósmicos proporcionados por las Voyager siguen siendo esenciales para comprender la composición del espacio interestelar y los mecanismos que conforman nuestra galaxia. La durabilidad y el éxito de las misiones Voyager son un testimonio de la creatividad y el compromiso de los científicos, ingenieros y técnicos que diseñaron, construyeron y operaron estas naves espaciales. A pesar de las duras condiciones y las vastas distancias, las Voyager han proporcionado datos que han transformado nuestro conocimiento del sistema solar y más allá, destacando la importancia de la exploración robótica para avanzar en nuestra comprensión del universo. La Voyager 1 acaba de romper el silencio del cosmos al establecer contacto con una civilización situada mucho más allá de lo que nuestra imaginación podría concebir. Oculta en las vastas profundidades del espacio, la señal de la Voyager fue recibida por una especie alienígena increíblemente avanzada, cuya existencia desafía a todas nuestras suposiciones sobre la vida fuera de nuestro pequeño punto azul. Este inesperado encuentro abre un nuevo capítulo en nuestra exploración del universo. Mientras Micho Kaku nos advierte sobre las implicaciones de esta revelación, las antiguas preguntas que han intrigado a la humanidad desde el principio de los tiempos resurgen. ¿Estamos preparados para enfrentar los misterios que yacen más allá de las estrellas? ¿En nuestra búsqueda de conocimiento encontraremos iluminación o desataremos fuerzas más allá de nuestro control? Voyager 1 ha logrado establecer contacto con especies alienígenas extremadamente avanzadas en el espacio profundo. Años después de su lanzamiento, la nave sigue desempeñando un papel crucial en la exploración de los planetas exteriores, continuando su transmisión de datos sobre sus viajes de regreso a la Tierra. La comunicación establecida por la Voyager marca el comienzo de un futuro incierto. Las misiones Voyager aprovecharon una alineación especial de los planetas exteriores, un fenómeno que ocurre solo una vez cada 176 años. Esta alineación permitió que las naves se desplazaran de un planeta a otro utilizando la gravedad, optimizando así el uso de su limitado combustible. Originalmente, las sondas de la NASA estaban diseñadas para explorar más allá de Plutón, Saturno y Júpiter. Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias, la NASA tuvo que reducir sus objetivos. A pesar de ello, las dos naves Voyager lograron mucho. Voyager 2 pasó más allá de Júpiter y Saturno, llegando hasta Urano y Neptuno, mientras que Voyager 1 se centró en los primeros dos planetas. La NASA también aprobó la instalación de dos discos de oro a bordo de las Voyager, conscientes de que eventualmente estas naves entrarían en el espacio interestelar. Estos discos, que contienen música de Chuck Berry y saludos en 55 idiomas, fueron creados con la esperanza de que, si alguna vez eran encontrados por seres extraterrestres, estos podrían conocer nuestra existencia. Los discos de cobre dorado de 12 pulgadas incluyen además diagramas que explican su funcionamiento y muestran la ubicación del Sol en relación con los púlsares cercanos, un tipo de estrella de neutrones. Las naves también cuentan con generadores termoeléctricos que convierten la energía térmica producida por la desintegración radioactiva del plutonio en electricidad utilizable. Ambas naves espaciales están equipadas con un magnetómetro, un sistema de imagen con dos cámaras, varios espectrómetros y dispositivos para estudiar partículas cargadas de baja energía y rayos cósmicos de alta energía. En total, cada Voyager cuenta con 10 instrumentos científicos a bordo, los cuales han permitido realizar 11 investigaciones científicas durante sus misiones, utilizando su sistema de comunicación para aprender más sobre los planetas y sus lunas. Durante el lanzamiento de la Voyager I, el 5 de septiembre de 1977, la nave casi se quedó sin combustible, pero logró despegar. Tras un lanzamiento exitoso, la sonda rápidamente superó a su gemela Voyager 2 y atravesó el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter antes que ella. A una distancia de 165 millones de millas de la Tierra, Voyager 1 transmitió sus primeras imágenes de Júpiter en abril de 1978. En marzo de 1979, la NASA quedó sorprendida cuando la Voyager 1 detectó un diminuto anillo rodeando el gigantesco planeta y descubrió dos lunas adicionales, Metis y Atrastea. Además, las imágenes de las grandes lunas galileanas galileanas de Júpiter, Loh, Europa, Ganímedes y Calisto, capturadas por Voyager 1 revelaron detalles impresionantes. Al igual que su predecesora, la nave espacial Pioneer, la Voyager 2 encontró que las lunas de Júpiter eran mundos independientes y dinámicos. Por ejemplo, las observaciones de Io mostraron que estaba cubierto de colores amarillo, marrón y naranja y tenía numerosos volcanes, lo que demostró que las lunas al igual que los planetas pueden tener actividad geológica significativa. Además, las imágenes de Europa devueltas por Voyager 1 mostraron una superficie plana con líneas, sugiriendo la presencia de hielo y posiblemente un océano subterráneo de agua líquida, potencialmente capaz de albergar vida similar a la de la Tierra. El 5 de marzo de 1979, Voyager 1 se acercó a Júpiter a una distancia de 174.000 millas, pasando cerca de sus turbulentas atmósferas. Su siguiente objetivo fue Saturno, planeta al que llegó en 1980, sorprendiéndose de que fuera tan lleno de sorpresas como Júpiter. Uno de los objetivos principales de la Voyager 1 era estudiar el anillo F, una estructura delgada descubierta por la sonda Pioneer 11 de la NASA el año anterior. La cámara de alta resolución de la Voyager detectó dos nuevas lunas, Prometeo y Pandora, cuyas órbitas mantienen el material del anillo F en su lugar. También descubrió Atlas y un nuevo anillo, el anillo G. además de tomar imágenes de otras lunas de Saturno. La misión principal de la Voyager 1 concluyó con su encuentro con Saturno, después de lo cual la atención se centró en su viaje hacia el espacio interestelar. A pesar de su tamaño, relativamente pequeño de 1590 libras, la Voyager 1 capturó una de las imágenes más icónicas de la historia de los vuelos espaciales el 14 de febrero de 1990. La sonda giró hacia la Tierra y capturó una imagen de su planeta natal desde una distancia de mil millones de kilómetros. En la foto, la Tierra aparece como un pequeño punto suspendido en un rayo de Sol. Entre las cientos de imágenes tomadas ese día por la Voyager 1 que incluían el Sol, cinco planetas y otros cuerpos del Sistema Solar. Esta imagen sirve como un recordatorio constante de que la Tierra es solo un diminuto punto en el Universo, basto y enigmático. En agosto de 2012, la Voyager 1 cruzó hacia el espacio interestelar, dejando atrás la heliósfera, la enorme burbuja de partículas cargadas que el Sol expulsa a su alrededor. Los resultados de este cruce se hicieron evidentes tras una potente erupción solar que hizo que el instrumento de ondas de plasma de la Voyager 1 detectara vibraciones en los electrones entre el 9 de abril y el 22 de mayo de 2013. Sin embargo, al alcanzar el espacio interestelar, nuestras señales se debilitan tanto que sería casi imposible distinguirlas en la vastedad del Universo. La capacidad de algunas de nuestras señales de radar probablemente sea similar a la del ahora inactivo observatorio de Arecibo que usaba radar para detectar asteroides lejanos y otros cuerpos celestes. Aunque el radar de detección de misiles utiliza transmisores extremadamente potentes para que una civilización extraterrestre pueda captar esas emisiones y reconocerlas como tecnológicas, no podrían estar mucho más lejos que el sistema estelar más cercano. A lo largo de los años, los humanos han enviado deliberadamente múltiples y potentes señales al espacio, lo que ha generado debates en algunos círculos. Una preocupación es qué decisiones que podrían afectar a toda nuestra especie y planeta se dejen en manos de un pequeño grupo de personas. Algunos especialistas en ética han expresado inquietudes sobre este enfoque. Otro problema con la emisión de señales al espacio es la imprevisibilidad de qué tipo de alienígenas podrían estar escuchando y cómo podrían interpretar nuestras señales. Existe la posibilidad de que una raza alienígena avanzada con intenciones hostiles descubra la tierra y decida conquistarla o por el contrario podría ser una civilización benigna interesada en compartir conocimientos como tecnologías avanzadas de generación de energía. Algunos expertos en política espacial han argumentado que no es prudente invertir recursos en la emisión de señales al espacio ya que no sabemos qué podría suceder si estableciéramos contacto con una inteligencia extraterrestre. Sin embargo, es posible que nos esforcemos o no eventualmente seamos descubiertos por alienígenas que busquen vida más allá de su propio planeta. La posibilidad de que exista vida en otras partes del universo es uno de los mayores misterios sin resolver de nuestra realidad. Una revelación reciente ha despertado la intriga y el asombro entre científicos y entusiastas del espacio. Bill Nye causó un gran revuelo al revelar que la Voyager 1 había detectado 300 objetos masivos en el espacio. Esta revelación no sólo ha capturado nuestra imaginación colectiva sino que también plantea profundas preguntas. ¿Qué son estos objetos y de dónde provienen? Los misterios insinuados por este asombroso descubrimiento están siendo desentrañados. Durante casi 50 años las misiones Voyager nos han proporcionado algunas de las primeras y más extraordinarias maravillas de nuestro sistema solar. Sorprendentemente estas misiones no fueron diseñadas para durar tanto tiempo. En la década de 1970 Michael Minovich tuvo una idea innovadora. Una nave espacial podría usar la velocidad de un planeta para propulsarse más lejos en el sistema solar. Inicialmente planeada para durar solo 5 años, la misión Voyager ha superado con creces estas expectativas. La Voyager 1 y la Voyager 2 se lanzaron con semanas de diferencia en el verano de 1977 con el objetivo de explorar Júpiter y Saturno y estudiaron exitosamente estos gigantes gaseosos. Pero no se detuvieron allí. La Voyager 2 realizó las primeras observaciones de Urano en 1986 y de Neptuno en 1989. Estos sobrevuelos de cuatro planetas le valieron a la misión el nombre de Voyager Grand Tour. En lugar de concluir su misión, las resistentes naves Voyager se fijaron un objetivo aún más ambicioso, explorar el espacio profundo. 46 años después, la Voyager 1 y 2 siguen viajando y recogiendo datos científicos esenciales del cosmos. En un anuncio innovador en 2013, la NASA reveló que la Voyager 1 había entrado en el espacio interestelar, la región entre las estrellas más allá de la influencia de las partículas y campos magnéticos del Sol. Es como pasar de un océano tempestuoso a un pacífico desierto lleno de estrellas. La historia de las Voyager continuó en 2018 cuando la Voyager 2 también entró en esta vasta región, a 17.700 millones de kilómetros del Sol. Las Voyager 1 y 2 son las únicas naves espaciales que se han aventurado en el espacio interestelar. Estas pioneras naves espaciales han estado estudiando cómo el medio interestelar interactúa con el viento solar de nuestro Sol. Las Voyager 1 y 2 de la NASA han sido nuestra principal fuente de información sobre la heliósfera, un escudo protector que envuelve nuestro sistema solar. La heliósfera es moldeada y ajustada por el viento solar, una corriente continua de partículas cargadas emitidas por el Sol. Las Voyager 1 y 2 han actuado como reporteros cósmicos, enviando valiosa información sobre este escudo celeste. Toda esta información converge en la heliopausa, el límite oficial de nuestro sistema solar que marca la transición del viento solar a la vasta extensión del espacio interestelar. Las naves espaciales Voyager de la NASA han proporcionado nuevos y valiosos conocimientos sobre el espacio interestelar. Un descubrimiento notable es que los rayos cósmicos son tres veces más intensos más allá de la heliopausa en comparación con el área protegida de la heliósfera. Esta diferencia es como comparar la tranquilidad de un patio trasero con la bulliciosa actividad de una calle concurrida. Sin embargo, hay más en este drama cósmico. Los expertos de la NASA no se detuvieron en los descubrimientos del Voyager, sino que integraron datos de misiones posteriores con las observaciones de las Voyager, creando un retrato detallado de nuestro Sol y su compleja interacción con el espacio interestelar en un gran espectáculo cósmico. El año pasado, los científicos de la NASA revelaron un sorprendente hallazgo. La Voyager 1 captó un zumbido bajo que coincidía con las vibraciones detectadas en pequeñas cantidades de gas flotando en el vasto vacío del espacio interestelar. Nicola Fox, jefa de la División de Heliofísica de la NASA en Washington, subrayó la importancia de las misiones Voyager, afirmando que en los últimos 46 años estas misiones han sido cruciales para proporcionarnos este conocimiento y han cambiado nuestra comprensión del Sol y sus efectos de maneras que ninguna otra nave espacial puede. Las Voyager 1 y 2 dependen de un sistema de energía alimentado por plutonio. Sin embargo, a medida que el plutonio envejece, produce menos calor, causando que las Voyager pierdan potencia. Frente a este desafío cósmico, la NASA tuvo que tomar decisiones difíciles. Algunos sistemas como los calentadores destinados a mantener los instrumentos calientes en las heladas extensiones del espacio fueron apagados. Pero aquí está la sorpresa. A pesar de las expectativas, los cinco instrumentos han estado funcionando bien desde 2019, desafiando todas las probabilidades. Los expertos de la NASA están perplejos, preguntándose cómo las Voyager siguen funcionando a temperaturas que normalmente congelarían otras naves espaciales. Este misterio profundiza el notable legado de estos valientes pioneros espaciales, añadiendo otra capa de maravilla a su historia. Los bordes exteriores de nuestro sistema solar están sorprendiendo a los astrónomos con un comportamiento inesperado. La heliopausa que actúa como límite entre nuestro Sol y el espacio interestelar no se está quedando quieta, sino que se mueve y crea ángulos extraños, dejando a los científicos asombrados y perplejos. En mayo, la Voyager 1 experimentó un evento inusual durante sus operaciones irregulares. La parte de la nave encargada de controlar su antena de alta ganancia, conocida como el Sistema de Control de Actitud y Articulación AACS, comenzó a enviar datos confusos en lugar de la información habitual sobre la salud y el estado de la nave. Era como si la Voyager 1 tuviera problemas para comunicarse de manera efectiva, similar a como una persona podría luchar para hablar con fluidez debido a una afasia electrónica. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, parecía que la Voyager 1 estaba experimentando una confusión electrónica. Los datos que enviaba eran aleatorios o carecían de coherencia, según explicó la NASA en su momento. Curiosamente, a pesar de estos extraños datos, la Voyager 1 parecía estar funcionando perfectamente bien. Su señal de radio se mantenía fuerte y estable, indicando que la antena seguía apuntando hacia la Tierra, lo cual contradecía lo que el AACS estaba indicando. Añadiendo más intriga, los instrumentos científicos continuaron sus operaciones sin ningún problema, sin darse cuenta de la anomalía en el AACS. Además, el sistema de protección de fallos de la nave espacial, diseñado para responder a fallos graves poniendo la nave en modo seguro, no fue activado por este evento. Afortunadamente, la NASA identificó rápidamente el problema. Resultó que el AACS estaba utilizando un ordenador que había estado inactivo durante años. La solución fue simple, enviar un comando para cambiar al ordenador correcto para la transmisión de datos. Sin embargo, el misterio de por qué el AACS actuó extrañamente en primer lugar permanecía. La NASA sospechaba que un comando incorrecto de otro ordenador a bordo podría haber causado el problema. Aunque este incidente no supuso un riesgo significativo para la seguridad de la Voyager 1, la NASA está investigando para prevenir ocurrencias similares en el futuro. La Voyager 1 ha estado explorando el espacio interestelar por más de una década, fuera del campo magnético del Sol, un escudo magnético similar al de la Tierra que protege contra los rayos cósmicos y otras radiaciones espaciales, actuando como una armadura cósmica. Al igual que los ordenadores en la Tierra pueden enfrentarse a partículas de alta energía y radiación solar, los ordenadores a bordo de la Voyager 1 también encuentran estos obstáculos. A veces, estas partículas energéticas pueden interactuar con los chips de los ordenadores, provocando pequeños errores de memoria que se acumulan con el tiempo. Susan Dohut, la directora del proyecto Voyager 1 y 2, proporciona una perspectiva cósmica al mencionar que encontrarse con estos misterios forma parte de la norma en esta fase de la misión. Estas naves espaciales han realizado un increíble viaje durante casi cinco décadas, superando con creces la duración prevista de su misión. Cuando reflexionamos acerca del espacio, particularmente en nuestro sistema solar, es sencillo concebir que todo lo que alguna vez estará presente en él ya se encuentra allí. La noción de que algo nuevo aparezca parece poco probable debido a nuestra comprensión del espacio como un lugar antiguo y todo lo que contiene cuenta como ya existente. Sin embargo, esto está lejos de ser correcto. En realidad, los objetos celestes surgen en el espacio, pero esto ocurre con poca frecuencia y estos objetos no se encuentran comúnmente en nuestro sistema solar. Todo lo que conocemos, todo lo que podemos observar tú y yo desde nuestro planeta, incluyendo las innumerables galaxias que existen, constituye tan solo aproximadamente el 5% del universo en su totalidad. Por tanto, es sorprendente que el telescopio James Webb acaba de identificar más de 500 objetos masivos que aparecen cerca de nosotros. Acompáñanos en una exploración más profunda para entender el impacto de esto y cómo podría cambiar todo lo que queríamos saber acerca de nuestro propio sistema solar. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, dale al botón de me gusta, comparte este video para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. El telescopio espacial James Webb representa un avance revolucionario en el campo de la exploración espacial y la astronomía. Esta tecnología marca la siguiente generación de telescopios espaciales y supera las capacidades de su predecesor, el telescopio espacial Hubble. Una de sus características distintivas es su capacidad para enfocar en la porción infrarroja del espectro electromagnético. El James Webb tiene una ventaja única al estudiar objetos celestes que emiten longitudes de ondas más largas, lo que le permite develar los misterios del universo. A diferencia de la luz visible, la radiación infrarroja puede atravesar las nubes de polvo que a menudo obstruyen nuestra visión de galaxias distantes y fenómenos cósmicos. Sin esta capacidad, no podríamos obtener datos lo suficientemente precisos para analizar en profundidad. Al mirar a través de estos velos cósmicos, el James Webb proporciona una perspectiva del universo primitivo, revelando su evolución, la formación de galaxias y arrojando luz sobre los procesos cósmicos. Más allá de las galaxias, el telescopio espacial James Webb se adentra profundamente en el fascinante dominio de la formación de estrellas y sistemas planetarios. Se dirige al lugar donde las estrellas nacen y examina minuciosamente la dinámica de los discos de gas y polvo cósmicos donde estas estrellas toman fuerza. Equipado con su visión infrarroja, este legendario telescopio investiga la composición química de estos viveros estelares en busca de los componentes esenciales para la vida como moléculas orgánicas, agua y otros compuestos. Estos elementos se convierten en pistas cruciales que desentrañan el enigma de nuestros orígenes cósmicos e incluso sugieren la posibilidad de que lugares distantes, por más remotos que sean, puedan ser habitables. A medida que el James Webb explora el proceso de génesis de estrellas y planetas, se embarca en la búsqueda de sistemas exoplanetarios en reinos planetarios distantes. Estudia las atmósferas, composiciones y el potencial de vida en estos mundos a través del delicado análisis de la luz que atraviesa sus atmósferas. Busca las firmas químicas de agua, dióxido de carbono, metano y otras sustancias que pueden revelar los secretos de la habitabilidad. Este trabajo de investigación cósmica nos desafía a considerar la existencia de otros mundos repletos de vida, expandiendo nuestra perspectiva sobre el potencial del universo. Gracias a su excepcional visión, también nos ayuda a entender eventos celestes temporales, como supernovas, explosiones de rayos gamma y otros fenómenos fugaces, pero extremadamente potentes que ocurren en todo el cosmos. Las supernovas son explosiones gigantescas que marcan el final de la vida de una estrella y se cuentan entre los eventos más dramáticos del universo. El legendario telescopio juega un papel esencial a detectar las señales espectrales de las supernovas, lo que permite a los científicos analizar la luz emitida en una amplia gama de longitudes de onda. Estudian características como la intensidad y composición de esta luz para comprender los mecanismos subyacentes detrás de estos eventos cataclísmicos. Esto incluye investigar la naturaleza de la estrella original, la dinámica de la explosión y la dispersión posterior de elementos que enriquecen el espacio circundante. Del mismo modo, las explosiones de rayos gamma plantean preguntas intrigantes sobre los procesos más energéticos del universo. Con su capacidad de respuesta rápida, conocida como Swiss, puede observar rápidamente estos breves pero intensos estallidos de rayos gamma, incluso captando el astroglope en todo el espectro electromagnético, incluida la luz infrarroja. Esto proporciona datos cruciales para comprender la naturaleza y los orígenes de estos eventos cósmicos impresionantes. Estos eventos explosivos en el espacio funcionan como ventanas que nos permiten asomarnos a entornos cósmicos extremadamente intensos. Además, proporcionan pistas invaluables sobre los procesos físicos que están en juego en el universo. gracias a su capacidad para observar y analizar rápidamente eventos celestes temporales, el telescopio espacial James Webb se convierte en una herramienta esencial para desentrañar los misterios del universo. Además, existen otros eventos excepcionales en nuestro propio sistema solar. Aunque en el pasado hemos tenido visitantes celestiales como Oumuamua, nunca antes habíamos presenciado a un aumento repentino de cientos de objetos, especialmente no en la magnitud de los más de 500 objetos recientemente detectados por el telescopio. Estos objetos aún no han sido completamente clasificados ni categorizados, a pesar de las observaciones y análisis meticulosos. Sin embargo, representan una fascinante diversidad de entidades celestes que incluyen desde objetos familiares como asteroides y cometas hasta objetos desconocidos que han ingresado a nuestro sistema solar, lo que plantea un enigma intrigante para la comunidad científica. La amplia diversidad y cantidad de estos objetos no identificados representan una oportunidad excepcional para la investigación científica y el descubrimiento. Sin embargo, al mismo tiempo podrían plantear un riesgo potencial, la importancia de detectar estos objetos radica en su capacidad para desentrañar la formación y evolución de nuestro propio sistema solar. El estudio de sus propiedades, trayectorias y composiciones permite a los científicos obtener información valiosa sobre los procesos que han dado forma a nuestro vecindario cósmico durante miles de millones de años. Aspectos físicos como su tamaño, forma y características de la superficie brindan pistas sobre su origen y evolución. Además, al examinar sus patrones orbitales y las interacciones gravitatorias, los investigadores pueden comprender mejor la compleja dinámica que ha influido en la disposición y el comportamiento de los objetos en nuestro sistema solar. Más allá de nuestro sistema solar, la detección de estos objetos tiene implicaciones para comprender la formación y evolución de otros sistemas solares en el universo. Con este conocimiento, los científicos pueden establecer comparaciones y paralelismos con objetos observados en sistemas similares. La detección de estos objetos también contribuye a nuestra comprensión de cómo se distribuye la materia en el universo al examinar sus órbitas, ubicaciones y propiedades recién descubiertas. Este análisis es de suma importancia para que los astrónomos puedan refinar los modelos y teorías existentes sobre la estructura a gran escala del cosmos. Estas observaciones ofrecen información valiosa sobre la distribución de la materia a una escala cósmica, lo que contribuye a nuestra comprensión de la composición y organización del universo en su conjunto. De manera intrigante, la detección de estos objetos por parte del telescopio también podría proporcionar evidencia indirecta sobre la naturaleza de la materia oscura, una enigmática sustancia que constituye una parte significativa de la masa total del universo. la revelación de 500 nuevos objetos en nuestro sistema solar es emocionante por derecho propio, pero también plantea cuestiones intrigantes. Una teoría intrigante sugiere que estos objetos podrían haber sido expulsados por la intensa gravedad de un agujero negro, que es una entidad cósmica que se forma a partir del colapso de estrellas masivas y que posee fuerzas gravitatorias tan poderosas que pueden perturbar objetos cercanos y lanzarlos al espacio. Si estos objetos efectivamente fueran expulsados por un agujero negro, sería un testimonio asombroso de la inmensa potencia y la influencia de estos agujeros negros que va más allá de simplemente atrapar todo a su alrededor, sugiriendo que también tienen la capacidad de expulsar material. La intensa fuerza de marea gravitacional ejercida por un agujero negro puede desgarrar estrellas o cuerpos planetarios, creando un entorno tumultuoso donde los escombros y fragmentos son expulsados violentamente. Pero la pregunta crucial es si realmente pueden expulsar material desde su interior. Los científicos han realizado un asombroso descubrimiento en el interior de un agujero negro. Han desenterrado algo sorprendente en el interior de estas entidades cósmicas, desafiando todo nuestro conocimiento previo sobre estas maravillas del universo. Prepárate, porque estamos a punto de revelar los fascinantes secretos que se ocultan en el misterioso núcleo de un agujero negro. Los agujeros negros son fenómenos cautivadores como determinaba el brillante científico Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. Según esta teoría, la gravedad en la superficie de un agujero negro es tan intensa que incluso la luz no puede escapar de ella. A diferencia de las fuerzas convencionales como el magnetismo o el empuje y el tirón, la gravedad se origina a partir de la curvatura del espacio y el tiempo, es decir, se produce por la manera en que los objetos con masa y energía deforman o doblan el tejido del espacio-tiempo. El espacio y el tiempo se curvan debido al campo gravitatorio. Cuanta más energía tiene un objeto, más poderoso es su campo gravitacional y mayor será la deformación que causa en el espacio-tiempo. Ahora vamos a adentrarnos en el fascinante tema de los agujeros negros, los cuales son uno de los objetos más extremos y asombrosos del universo. Estos gigantes poseen cantidades inimaginables de masa y energía concentrada en un espacio relativamente pequeño. Debido a su inmensa masa, el campo gravitacional de los agujeros negros se vuelve extremadamente intenso, lo que provoca una profunda curvatura en el tejido del espacio y el tiempo. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente excepcionales. La fuerza de atracción gravitacional cerca de un agujero negro es tan descomunal que crea una región conocida como el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es una región en la que el espacio se curva gradualmente pero no es una barrera física visible, es más bien un límite invisible, un punto de no retorno. Una vez que algo, ya sea una nave espacial desafortunada o incluso la luz cruza este límite que era atrapado irremediablemente en las garras del agujero negro, este horizonte de sucesos crea un campo de fuerza invisible que mantiene todo lo que entra en él incluida la luz que normalmente se considera la entidad más rápida del universo. Para captar lo extraordinario de esta situación imagínate que estás encendiendo una linterna. Los rayos de luz que emiten viajan a una velocidad asombrosa de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo sin embargo si de alguna manera estuviera dentro de un agujero negro la velocidad requerida para escapar de su atracción sería aún más rápida que la velocidad de la luz. Esto es completamente imposible según nuestra comprensión actual de la física. En el núcleo de un agujero negro se encuentra lo que denominamos como la singularidad. Este punto es donde toda la masa y energía del agujero negro sin importar cuán masivo sea se encuentra aplastada y comprimida en un punto infinitesimal y extremadamente denso en el centro. La singularidad actúa como una entidad cósmica gigante con una fuerza de gravedad y curvatura extraordinarias. De hecho su curvatura y gravedad son infinitas lo que resulta asombroso. Nuestra comprensión de la física se desmorona cuando intentamos entender lo que sucede en la singularidad. Simplemente desconocemos qué ocurre allí. Es como si las leyes que gobiernan nuestro universo tomaran un descanso o se ausentaran, dejándonos perplejos y confundidos. Para entender cómo se forman los agujeros negros y lo que ocurre en su interior es necesario remontarnos al ciclo de vida de una estrella masiva. Estas estrellas son auténticas potencias cósmicas alimentadas por increíbles reacciones de fusión nuclear que ocurren en sus núcleos. La fuente de energía que mantiene brillante el Sol proviene de un proceso llamado fusión nuclear en el cual átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio. Mientras el Sol tenga suficiente hidrógeno para este proceso de fusión podrá seguir emitiendo luz y energía. Sin embargo las estrellas son voraces y desean mantener su fiesta de fusión en marcha. Cuando el hidrógeno en el núcleo de una estrella se agota la estrella comienza a fusionar elementos más pesados como helio carbono y oxígeno. Cada etapa de fusión con elementos más pesados produce menos energía que la anterior. Para compensar esta disminución de energía la estrella debe trabajar más intensamente y quemar más rápido produciendo más calor para mantener su equilibrio. Pero llega un punto crítico en el cual la estrella ya no puede fusionar más elementos en este preciso instante el núcleo de la estrella colapsa bajo su propia gravedad de manera espectacular como si experimentara una implosión magnífica. en ese instante nace un agujero negro y el núcleo colapsado se convierte en el corazón de éste conocido como singularidad. Por primera vez los científicos han dirigido sus telescopios más avanzados hacia el interior de un agujero negro supermasivo localizado en el núcleo de una galaxia ubicada a una distancia asombrosa de 800 millones de años luz. Los agujeros negros son famosos por su voraz apetito devorando todo lo que se acerca demasiado a ellos. En este caso el agujero negro tuvo un festín cósmico realmente excepcional. Cuando la materia cayó en el agujero negro se calentó a temperaturas extremadamente altas alcanzando millones de grados. Este gas caliente formó una corona brillante alrededor del agujero negro creando un intenso halo cósmico. Las llamaradas de rayos X generadas por este gas sobrecalentado parecían fuegos artificiales cósmicos que sorprendentemente no desaparecieron en las profundidades del agujero negro. De hecho experimentó un rebote cósmico muy peculiar. Estas llamaradas fueron reflejadas por el gas situado detrás del agujero negro desafiando desafiando las leyes de la física al enfrentarse a los poderosos campos magnéticos y gravitacionales del agujero negro y aquí está lo más asombroso sobrevivieron a la inmensa gravedad y a los campos magnéticos. La intensa gravedad y los potentes campos magnéticos presentes en el agujero negro causaron que las llamaradas de rayos X tomaran una trayectoria curva que finalmente llegó a nuestros telescopios. Este descubrimiento extraordinario representa la primera observación directa de la luz procedente del interior de un agujero negro y adivina quien recibe una confirmación adicional de su teoría Albert Einstein y su revolucionaria teoría de la relatividad general que predijo que la luz podía ser curvada por la gravedad. Esta observación valida la genialidad de sus ideas pero ¿cómo se perfeccionó este descubrimiento revolucionario? La historia se centra en dos impresionantes telescopios espaciales el XMM Newton operado por la Agencia Espacial Europea ESA y el telescopio James Webb y el New Star operado por la NASA. Estos telescopios estaban enfocados en un agujero negro supermasivo y presenciaron todo un espectáculo durante varios días. Observaron fascinantes llamaradas de rayos X emitidos por la corona caliente y ardiente que rodea al agujero negro. Sin embargo, las cosas tomaron un giro interesante cuando los investigadores profundizaron en los datos y notaron algo peculiar. Algunas de las llamaradas tenían colores distintos y llegaron más tarde que otras. Esto planteó otra pregunta, ¿por qué algunas llegaron más tarde que otras y mostraron diferentes colores? Finalmente, se descubrió que estas llamaradas de rayos X provenían desde el interior mismo del agujero negro, lo cual hizo que esta observación fuera aún más sorprendente y significativa. Los investigadores embarcaron en un minucioso análisis sumergiéndose en los números cósmicos. Al encajar las piezas del rompecabezas, descubrieron algo extraordinario. Estaban siendo testigos de un fenómeno conocido como ecos de luz. Como sabemos, los agujeros negros tienen una fuerza gravitacional extremadamente poderosa, capaz incluso de atrapar la luz. Sin embargo, cerca de un agujero negro, a menudo se encuentra un disco en rotación compuesto de materiales como gas o polvo, los cuales están concentrados por la inmensa gravedad. A medida que este material se espirala hacia el agujero negro, se calienta y emite rayos X y otros tipos de radiación, creando un anillo brillante conocido como corona. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios.